Ponte cómodo y disfruta de 50 curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Este hombre tiene casi 100 años sin cortarse el cabello. Su nombre es Todapalía, un hombre de 95 años considerado como una deidad humana en su ciudad natal, Mola Kalmuru, en India. Su cabello es tan largo que necesita enrollarse en torno a su cabeza para poder caminar y muchas veces las personas tienen que ayudarlo a encargarse de esta pesada tarea. A pesar de lo difícil que es llevar una melena así, este hombre nunca se ha cortado el cabello por temor a perder su condición de Dios. Para protegerse de los depredadores, las cebras a menudo duermen de pie. Esto les permite estar alerta ante cualquier amenaza potencial y les ayuda a escapar rápidamente si es necesario. Durante el sueño, una pierna se bloquea en su lugar para mantener el equilibrio. En los años 30, los dueños de las fábricas de harina se dieron cuenta de que las familias con pocos recursos usaban sus sacos para hacer prendas de ropa. Como gesto de ayuda, comenzaron a imprimir diferentes diseños en los sacos para que se reciclaran aún más. De esta manera, cuando las amas de casa gastaban los sacos de harina, reutilizaban estos sacos para hacer prendas para sus hijos. Había estampados para todos los gustos y vestirse con sacos de harina se volvió muy común. ¿Sabías que hay un pájaro que construye su nido con lodo? Los horneros son pájaros que viven en Sudamérica y que se les conoce por sus peculiares nidos. Para construirlo, hacen una base con plantas y estiércol de otros animales. Luego construyen las paredes y el techo con lodo. Este nido es muy resistente y eso les permite proteger a sus crías aunque llueva muy fuerte. El efecto Fata Morgana es un espejismo creado por una inversión en la temperatura. El aire caliente descansa sobre parches de aire frío en un conducto atmosférico, que actúa como una lente refractaria. Da la ilusión de que los objetos en el horizonte parezcan flotar. Las enigmáticas piedras de Ica son una colección de piedras grabadas que muestran lo que algunos afirman son escenas de tecnología avanzada y formas de vida desconocidas. Aunque hay mucha controversia sobre su autenticidad, con acusaciones de fraude, estas piedras han capturado la imaginación de muchos aficionados a lo paranormal. Esta es la Ola de Chicama, una de las más largas del mundo, y se encuentra al norte de Perú. Se extiende por 2 kilómetros antes de romper y no suele superar los 2.5 metros de altura. Los surfistas más experimentados son capaces de maniobrar sobre ella. Solo necesitan que sus piernas resistan durante unos 3 minutos. En la actualidad, es una importante atracción turística para surfistas que llegan de todas partes del mundo. Estos jeans fueron diseñados por leones. Se trata de los Su Jeans, un curioso proyecto que fue realizado en Japón. Para hacer estas prendas, le dan juguetes envueltos en dénima a los leones para que rasguen y muerdan la tela. Luego el material es recuperado y se fabrican pantalones, manteniendo las marcas de las garras y mordidas de los animales. Se fabricaron unos 10 de estos jeans y se subastaron por precios superiores a los 900 dólares cada uno. Alaska es el único lugar del mundo donde los vegetales crecen desenfrenadamente. ¿Alguna vez habías visto una calabaza tan gigantesca? Los vegetales y frutas cultivados en Alaska son más grandes que en cualquier otra parte del mundo. Un brócoli puede llegar a pesar más de 16 kilos, un melón cerca de 27 kilos y una col hasta 45 kilos. Esto se debe a que reciben 20 horas de sol en promedio, obteniendo más nutrientes que en cualquier otro sitio del planeta. Silicon Valley, ubicado en California, es el epicentro de la tecnología global y hogar de gigantes como Apple, Google y Facebook. Lo interesante es que esta región, que alguna vez fue una tierra de huertos, se transformó en el corazón de la innovación tecnológica a mediados del siglo XX gracias a la proximidad con la Universidad de Stanford y a la inversión en empresas emergentes que revolucionaron la industria tecnológica mundial. El eucalipto arcoiris, nativo de Filipinas, Nueva Guinea e Indonesia, y plantado en muchas partes de Australia, es conocido por su corteza multicolor que se desprende en tiras. Además, algunos eucaliptos australianos tienen la capacidad de acumular aceites volátiles en su madera, lo que puede causar que los árboles exploten durante incendios forestales. Los océanos contienen más de 20 millones de toneladas de oro diseminadas en el agua, aunque la concentración de oro en el agua de los mares es extremadamente baja. A pesar de esto, los océanos del mundo contienen una cantidad sorprendente de este metal precioso. Se estima que hay más de 20 millones de toneladas de oro diseminadas en los océanos. Esto es lo que ocurrió durante un partido de hockey cuando el referí usó un billete en lugar de una moneda para efectuar el cara o cruz. El primer móvil del mundo pesaba casi un kilo. Fue el Motorola DIN ATAG 8000X y pesaba nada más y nada menos que 800 gramos, casi como un ladrillo. Así es como lucía el famoso letrero de Hollywood en 1949 antes de que le quitaran las últimas cuatro letras. ¿Sabías que en Ecuador existe un helado con sabor a conejillo de indias? Dicho animal es muy común dentro de la gastronomía de ese país, pero incluso para los ecuatorianos, un helado de conejillo de indias es bastante extravagante. Este surgió como una idea de una mujer llamada María del Carmen Pilapaña, oriunda de Quito, quien creó una receta a partir de cuyo hervido. María tardó un mes en perfeccionar su receta y luego de varios intentos logró dar con un sabor que se ha hecho popular en varios países. Esta era Pelusa, una osa polar que durante un tiempo tuvo su pelaje de un llamativo color violeta. Adoptó este color gracias a un tratamiento con sprays antisépticos para curarle la dermatitis. Vivió en el zoológico de Mendoza en Argentina y atrajo la atención de muchos turistas durante los 20 días que estuvo pintada de esta manera. Sin embargo, su peculiaridad se le fue con un simple baño. Este es el Roller Coaster Restaurant, un lugar donde la comida es entregada a través de mini montañas rusas. Se encuentra en el parque temático de Alton Towers en Reino Unido. Los clientes solo tienen que seleccionar el platillo que deseen a través de un iPad disponible en cada mesa. Y cuando este esté listo, viajará hasta ellos a través de este curioso sistema de montañas rusas. Este es el cangrejo gigante japonés, considerado un cangrejo araña por su caparazón y sus largas patas. Además, es el artrópodo más largo que haya existido, ya que puede llegar a medir más de 4 metros, viven en las profundidades del Océano Pacífico y en las costas de Japón. Aunque son ciegos, su oído es muy desarrollado, una condición que les permite captar ondas de sonido. Lo más increíble es que pueden llegar a vivir hasta 100 años. En Suiza, es ilegal tener solo un conejillo de indias como mascota. Esta ley se basa en la creencia de que los conejillos de indias son animales sociales y necesitan la compañía de otros de su especie para ser felices. Suiza es conocida por sus estrictas leyes de bienestar animal, que incluyen también la obligación de que los perros reciban entrenamiento para asegurar que se comporten bien en la sociedad. La montaña Vinicunca en Perú es conocida como la montaña arcoíris. Es famosa por sus estratos sedimentarios de colores vivos. Estos colores son el resultado de diferentes capas de minerales que se han expuesto a la erosión. Esta montaña se ha convertido en un destino popular para los amantes del trekking y aquellos que aprecian las maravillas geológicas. El corazón humano es un órgano increíblemente resistente y eficiente. Late continuamente bombeando sangre a través del cuerpo. En promedio late alrededor de 100.000 veces al día, lo que equivale a unos 2.5 mil millones de veces en toda una vida. Tanya Herbert tiene los pies femeninos más grandes del mundo. Miden nada más y nada menos que 33 centímetros. En un futuro no muy lejano, las pantallas de los autos reproducirán imágenes con realidad aumentada. Te dirán cuando es seguro acelerar, cuando debes frenar y te mostrarán lugares de interés, como comercios y lugares disponibles para estacionarte. Los cantos del ejército orco en la película El Señor de los Anillos fueron producidos por un estadio lleno de más de 25.000 fanáticos de críquet de Nueva Zelanda. Como el idioma de los orcos no existe, se colocaron los textos en la pantalla del estadio. La gente solo gritaba lo que leía. Así son las carreras de calzado entablado. Un extraño deporte que se practica en China. Consiste en un deporte tradicional en el pueblo de Shuhang, en el que tres personas deben correr utilizando el mismo par de zapatos entablados. Los inicios de esta práctica se remontan a la dinastía Ming como una forma de entrenar a soldados contra los invasores japoneses. Desde entonces, ha pasado de generación en generación hasta considerarse como un deporte. Los participantes de estas carreras deben mantener una condición perfecta. Hablamos de todo un trabajo en equipo. ¿Sabías que existen tumbas con códigos QR? Es un interesante servicio que puede ser utilizado por los familiares y amigos del difunto para compartir material audiovisual. El código QR se coloca en la lápida y al ser escaneado, te permite observar imágenes, videos o música relacionada con el fallecido. Estas obras de arte están hechas con cabello humano. Son creadas por Wang, un peluquero chino que prefiere utilizar el pelo que corta para hacer estos fantásticos dibujos. Le toma unas dos horas completar cada una de sus obras. Sin embargo, después de sacarle algunas fotografías, termina desechando el cabello recortado como cualquier otro peluquero. Este es el escondite seguro de Pac-Man, pues el videojuego original de las máquinas clásicas tiene un lugar en el laberinto donde los fantasmas ignoraban al protagonista y no lo atacaban. Incluso podías estar allí mucho tiempo sin correr ningún peligro, así que se podía usar ese pequeño secreto para ir al baño o tomar un pequeño descanso. El Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido es una de las agencias de espionaje más antiguas del mundo, fundada en 1909. Durante la Segunda Guerra Mundial, el MI6 desempeñó un papel crucial en operaciones encubiertas. Lo curioso es que hasta 1994, el gobierno británico no reconoció oficialmente su existencia, manteniendo un velo de misterios sobre sus actividades durante décadas. El Milagro Biológico del Jingo Bilohuve. Este árbol es uno de los ejemplos más notables de un fósil viviente, plantas que han permanecido virtualmente sin cambios durante millones de años. El Jingo Bilohuve ha existido por más de 270 millones de años y es venerado por su resistencia y valor medicinal. Las abejas utilizan la percepción de campos electromagnéticos para navegar y orientarse en su entorno. Pueden detectar la polarización de la luz solar, lo que les permite determinar la posición del sol incluso en días nublados. En esta animación de The Inspiration, podemos ver cuántos planetas Tierra se necesitan para ocupar el volumen del sol. Aunque no lo creas, se necesitan 1.3 millones. Si te pregunto si te gustan las películas de Mark Sinclair Vincent, seguramente te quedes de piedra. Pero este es el verdadero nombre del famoso actor Vin Diesel. Este es un apodo que tuvo desde joven, ya que lo comparaban con un motor diesel por su fuerza y energía. Y la parte de Vin fue por parte de su padrastro. Esta es la manzana más pesada hasta ahora. Pesó 1.8 kilogramos. Fue cultivada por Shisato Iwasaki en Japón. Este tipo usa un dron para pasear a su perro sin salir de la casa. Este hecho ocurrió en Chipre cuando Vázquez Dametrio decidió sacar a su mascota con este peculiar método. Todo esto fue hecho con el fin de evitar salir de casa fuera del horario reglamentario de su país durante los eventos de marzo de 2020. El usuario colgó un video en el que se observa a la mascota siendo llevada por su dron a través de una cuerda. Esta ocurrencia se volvió popular en las redes sociales y cautivó al mundo, tanto que muchas otras personas hicieron lo mismo. Las personas que tienen cada ojo de un color diferente tienen una condición llamada heterocromía del iris. Esto se produce por razones muy diversas, entre las que se encuentran algunas enfermedades. Es por eso que incluso en los casos en que la persona haya nacido con esto, es recomendable que visite al oftalmólogo para descartar que se haya originado por algún padecimiento. Así es como se puede doblar madera de una manera increíble sin que se rompa. Es un proceso largo y complicado. Primero, se tiene que meter en el horno de vapor por unos días para que la madera se ablande y así pueda ser sometida a altas presiones sin ceder. Esto se hace para diseños complejos de casas o estructuras que se quieren construir de madera. Luego, se debe tratar la madera para que se seque y sea resistente a los diferentes tipos de uso que se le dará. Este hombre gira su cabeza por completo. Él es Martin Joe Laurel, un hombre que podría rotar su cabeza 180 grados. Trabajaba en los circos y ferias del pueblo, mostrando su extraña e increíble habilidad. Las personas pagan una entrada solo para verlo en acción. Tenía esta habilidad gracias a que nació con una pequeña dislocación en su columna vertebral. Con años de entrenamiento, logró perfeccionar el giro, algo imposible para cualquier otra persona. El cubo de Rubik, inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Ern Rubik, se considera el rompecabezas más vendido del mundo, con más de 350 millones de unidades vendidas. Originalmente llamado cubo mágico, el cubo se convirtió en un fenómeno global en la década de 1980. Resolver el cubo requiere habilidad y estrategia, y los récords mundiales actuales lo resuelven en menos de 4 segundos, lo que demuestra su popularidad perdurable. En la Antártida, cuando las temperaturas descienden, el hielo del glaciar puede comenzar a vibrar debido a los cambios de temperatura y el desplazamiento de la masa de hielo. Este fenómeno produce sonidos naturales que algunos describen como música o como un coro de voces etéreas, conocido también como el canto del hielo. El récord mundial documentado de la persona que ha pasado más tiempo sin dormir es de 11 días. Este periodo extremadamente largo sin sueño tuvo consecuencias graves para la salud del individuo, incluidos alucinaciones y deterioro cognitivo. En ocasiones, los bebés caimán no pueden perforar el cascarón y salir al mundo. Cuando esto ocurre, su madre les da una ayudadita. No creas que se lo está comiendo. Está perforando con cuidado el cascarón para que pueda salir. El camino más peligroso del mundo se encuentra en el Monte Huashan, en China, y la caminata hasta la cima del monte no es para nada sencilla. El sendero, conocido como el Tablón del Cielo, tiene una longitud de 100 metros y se extiende sobre un acantilado vertical con apenas 30 centímetros de ancho. Pero, desgraciadamente, en alguna ocasión alguien ha perdido la vida intentando cruzar este camino tan peligroso. ¿Sabías que a veces los astronautas dejan caer cosas del espacio hacia la Tierra? No lo hacen a propósito. Es completamente accidental. Esta es una lista de las cosas que se les han caído. Afortunadamente, estos objetos fueron lanzados hacia la Tierra y se desintegraron en la atmósfera, pero de haber salido disparados en dirección contraria, pudieran haber impactado con la estación. Eso es lo que pasa cuando no esquilan a una oveja. Este ejemplar se escondió durante seis años en una cueva y no dio signos de vida hasta el año 2004. Al ser hallada, tenía unos 27 kilos de lana, suficiente como para confeccionar 20 trajes. La mayor cantidad de lana obtenida de una oveja fue de 42 kilos, aproximadamente el doble de lo que pesaba el animal. Este es el Hard Rock Hotel de Miami, y como puedes ver, su estructura tiene la forma de una guitarra gigante. El diseño es bastante apropiado para el espíritu de la marca, que celebra el mundo del rock and roll. El edificio es llamado a veces el Hotel Guitarra y alcanza los 123 metros de altura. Tiene 34 pisos con un total de 683 habitaciones de lujo. Además, su realización tomó unos 10 años y costó 1.5 mil millones de dólares. ¿Sabías que algunos soldados de Corea del Sur toman clases de baile para combatir el estrés? Se trata de los integrantes de la División 25 del Ejército, la cual tiene su base en la frontera de Corea del Norte. Debido a que estos países técnicamente están en estado de guerra, los soldados suelen sentirse inseguros y estresados. Es por esto que unas bailarinas de ballet nacional de Corea del Sur trabajan en este sitio, para ayudarlos a relajarse practicando esta danza. Esta es Melanie Raccoon, quien vive en Inglaterra, donde su dueña le ha enseñado a adoptar más de 100 comportamientos humanos. Puede conducir una pequeña bicicleta, una patineta, un scooter y hacer tareas domésticas como barrer el suelo y limpiar la cocina. Esto ha generado mucha fama en redes sociales, pues podría ser la mapache más inteligente y adorable que existe en el mundo. El piano de cola más largo del mundo fue construido en 2010 por el neozelandés Adrian Mann. Con una longitud de 5,7 metros, este piano fue fabricado a mano y tomó 4 años completarlo. Aunque es más largo que los pianos de cola tradicionales, tiene un sonido único y profundo. Este piano no fue diseñado para la venta, sino como un proyecto personal de Mann, quien tenía solo 21 años cuando lo terminó. Y aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.